Claro que si mis amores, como voy a negarme a esa petición si es lo que mas me encanta contarles a ustedes esas historias y cuentos maravillosos a todos mis nietecitos, mis niños y mis niñas y mis familias y de hecho conozco unos de un erizo y una tortuguita mas hermoso se llama hasta que podamos abrazarnos de Owen McLaughlin y Polly Thumbar espero me hayan entendido esos nombres de esos señores tan enredados no, bueno el cuento se llama hasta que podamos abrazarnos erizo y tortuga eran muy buenos amigos y querían darse un abrazo muy muy grande pero no tenían permiso para tocarse así como nosotros ahora cuando salimos al parque no podemos tocar otros niños por ese virus cuídense mucho mis amores erizo y tortuga no podían tocarse apareció el púo y les dijo tranquilos, tranquilos hay muchas maneras de demostrarle a alguien que los queremos erizo pensó y dijo yo voy a probar con un saludo y le mandó un saludo a la tortuga y tortuga sonrió luego la tortuga hizo una cara graciosa le sacó la lengua y le hizo ojitos chistosos y erizo también se rió luego erizo escribió una carta y la tortuga le contestó con otra y cuando tortuga se puso a bailar erizo también bailó con ella pero erizo dijo voy a mandarle un beso y se lo envió volando por el aire así como les mando yo a ustedes otros pues tortuga lo atrapó y se lo guardó en su corazón y le envió otros tres de vuelta y erizo también los guardó en su corazón tortuga pensó yo puedo hacer una canción y juntos tocaron instrumentos para acompañarla después los dos hicieron un dibujo y coincidieron haciendo un hermoso arco iris para que todo el mundo supiera que ellos a pesar que no se podían tocar y darse un abrazo eran los mejores amigos del mundo y cuando llovía y cuando hacía sol no se podían tocar pero a pesar de ello los dos sabían que se querían y que eran los mejores amigos del mundo mis amores espero les haya encantado esa historia tan linda y que a pesar de la distancia no se les olvide que nosotros también los queremos mucho especialmente esta abuelita que los extraña nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video